Estamos en Sierra Nevada y les voy a contar mis 5 tips de beginner para hacer snowboard. O sea, los muslos me ardían y porque yo dije que me van a explotar. En 3D, una sacada de recontra madre. Nuevo del mismo lado. Wow, qué olor. Wow, me morí. Me caí para adelante. Pero determinada cosa. ¡Vamos! 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 Con calma. Con... Con... Me duele todo. Así que... Con calma. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!